Shalom, conta un dos rabinos importantes do movimiento Arajim que hacen seminarios para baile de chubot, final de semana para pasar, y le contó el siguiente, tenía un casal llamado Snir, un hombre llamaba Snir y Ayelet, y en verdad ellos fueron a un seminario de final de semana y Ayelet era de una familia más tradicionalista, que alguna cosa ellos ya hacían, pero fue a un seminario por causa de un marido Snir, que Snir realmente viene de una familia que solo sabía que era Kipur, porque la padaria estaba cerrada y no tenía noticias en la televisión, entonces por eso sabía, en Israel, y realmente lo que sucedió es lo siguiente, que Snir en un determinado momento liga para el Rav, que estaba en contacto con él y dice para él, yo y mi esposa, a gente quiere ir, marcar una cita con el señor, tenemos que hablar con el señor bastante, y el Rav concorda y ellos van a casa y la mujer Ayelet dice para el Rav, mira Rav, yo empurré el Snir, si, en dirección a religión un poco, pero cuando él tiró el cabello comprido de la cabeza y colocó la su cabeza, en la barba, yo no le dije nada, cuando él mudó su nombre de Snir y colocó un nombre más hebraico, más judaico, yo también no le dije nada, cuando llegó el Kiddush, y Kiddush en Shabbat y llegaba la hora del Kiddush y él comenzó a hablar, fuera Shalom Aleichem, él hablaba un montón de rezas antes y yo decía para él, mira Snir, a gente está con fome y tiene que esperar, y él dice, no, pero tiene que hablar, tenemos Malachim aquí, tenemos Zoar para hablar y tiene y todo más, también no le dije nada, pero yo procuré esta cita hoy, dice, porque yo creo que nos llegamos en el límite, semana pasada vio mi padre en casa y pegó a su net, a su neta de tres años, levantó ella, abrazó ella, ella, abrazó ella y ahí el señor llamó atención y dice para mi padre, usted ya no puede tocar más nela porque ella ya tiene tres años y entonces ahí dice, dice, ahí él para sí dice, yo creo que no estamos precisando de una orientación, el señor Rav entiende que un avión no puede tocar en la crianza, en su neta, y yo no conté aún que ahora está el día entero con los fones en el oído, solo escuchando el Shurim de Torá y cuando yo prefiero para él, ¿por qué usted no ayuda a su hijo a hacer las actividades escuelas? Él responde que es bitul Torá, entonces yo creo que llegamos al punto que necesitamos una orientación. Y el Rav pregunta para su marido, ¿y usted concorda con lo que él está hablando? ¿as acusaciones de él está hablando? Él falou, claro que sí. Y el Rav no? El Rav dice que no puede hacer bitul Torá, el Rav dice que tiene que educar a las crianças a que dushar y taharad desde pequeñas y no se envolveren con otros. Y el Rav dice, y el Rav dice, y el Rav dice, y el Rav dice. Dice el Rav para sentir, presta atención. Nos precisamos, existen dentro da persona, existen dos características, existe el sujeto moderado, que las personas vean él como un sujeto calmo, medio cinza, ni preto ni blanco, y existe el entusiasmo y el fervor. Y dice el Rav para él, prechata Shavua, prechata Vaislach, está escrito o seguinte, nós temos dois episodios. O primeiro episodio a gente encontra que no encontro de Yaakov com Esav, Yaakov diz, o Passuk, va irá Yaakov, meot va yetzarlo. Yaakov estaba con mucho miedo. Estaba con miedo. Por otro lado, más para frente, nos encontramos otro episodio. Cuando Diná fue secuestrada por Shechem, entonces Simón y Levi, sus dos hermanos, de la misma mamá y Leá, Simón y Levi, ellos fizeran y conseguiran matar la ciudad entera. Como dice el versículo. Bení Yaakov, va oa la halalim, va yabuzo a ira, shertimeo a Jotam. Profanaran a Irmá, el Isairo, con toda agaja, con todo entusiasmo, con todo o fervor para se vingar y mataron toda a cidade. Y dice el Rav para Asnir, ¿cuál es el episodio que usted se identifica mejor? El primero, de Yaakov a vino ter miedo en la hora de su encuentro con Esav, o segundo. Claro que el segundo, dice el Rav. ¿Y por qué? Pero el segundo, Yaakov a vino, llamó a atención de ellos. Va yomer Yaakov, el Simón y Levi, dice el versículo 30. Ahartemo ti. Ahartem de la Shon, ustedes colocaron una situación aquí nebulosa para a gente. ¿Qué van a hablar todos los países vecinos? Los pueblos vecinos, cuando van a hablar de esta noticia, Ahartemo ti, Ahakov a vino, no gustó. Pero vamos ver la explicaña de un etzif. Un etzif de Boloji, en su libro, Humashe Mecdawar, explica lo siguiente. Y a Simón y Levi, que ellos mataron a su, mataron a ciudad de Teila por causa de su irmán. Na verdad, la acción fue la misma, pero el motivo que originó eran dos. Simón, él hizo eso por cavote del padre. Cavote de la familia del padre, en honra a casa del padre. Y tomar una necama en honra a casa del padre, dice un etzif, es errado. Mesmo Levi, dice un etzif, que él salió a vingar, con este fuego de fervor, de entusiasmo, salió a se vingar, por causa de la nikmat Hashem, para santificar el nombre de Hashem, sin tener algún interés particular, mismo así, yaquo avino no gustó. ¿Por qué? Un etzif se llama eso shalehébetiá. El fuego de Hashem tenía Levi, y él quis también yaquo avino no gustó, ni uno de los dos. Ni de Simón, y también no de Levi. ¿Por qué? dice un etzif. Porque me escazé de este fuego, de este entusiasmo y este fervor, mismo que sea en honra a Hashem, y eslizaer arvé, tiene que tomar mucho cuidado. Lechavé na macoma asmán, es muy sutil la persona se desviar. Y dice el rabo para el snilo, le ha el siguiente, las personas vean un moderado, aquel que es más tranquilo, más sosegado, él intenta como una persona cinza, no es ni preto ni blanco, como hablamos antes. Y las personas se inclinan a lovar y a se identificar con aquellos que son fervorosos y entusiasmados. ¿Y por qué? Dice, en verdad, hay un motivo para eso. Porque la moderación exige un control absoluto de sus características. Se tiene voluntad y se controla hasta analizar si realmente merece una actitud. Por otro lado, el entusiasmo quebra los límites, rasga todo, va en frente, vamos manifestar, vamos nos vingar. Entonces dice el rabo para el snilo, lo siguiente, o irá chamayim, yacobabino tiene irá chamayim, mas la moderación, si ese irá chamayim, si ese temor a Shem te lleva a usted hacer actos con fervor y entusiasmo, sin importar con lo que está al lado, sin usted recibir una orientación, es perigoso. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el propio Shimón y Levi, que el mismo fervor que ellos tuvieron en la hora de se vingar por su hermita, es el mismo entusiasmo y fervor que fueron y querían matar Yosef más para adelante. Cuando hablamos en el Shem, en las próximas partidas, que Yosef sonaba y todo más, se levantaron dos, querían matar, ¿quién eran? Shimón y Levi. Entonces, ¿cómo se está viendo que ese entusiasmo es perigoso en una arma de dos gumes? ¿Y cómo la persona controla esto? ¿Y cómo la persona sabe si está cierto? El camino de Yacob. ¿Vocé tiene ese fervor dentro y usted entiende que tiene que hacer pero antes de tomar una actitud, analice, sea moderado, procura una orientación para saber si ese paso que usted va a dar está cierto y está compatible a ser un nivel o no. Bitúl Torá es muy importante, pero tiene que saber cuál es el nivel que usted está y el extremo que usted tiene que cuidar. Kirushá también es muy importante, pero tiene que saber Azarachot y tiene que saber los detalles y tiene que saber cómo actuar en la moderación. Muchos, muchos, a gente conoce muchas personas que de repente casan y ellos no eran religiosos y de repente uno fica más próximo a la religión y realmente él fica tan entusiasmado que él va y haciendo y tomando actitudes que él no está considerando el otro que casó con él que no era religioso cuando casó con él. y entonces tiene que tener la moderación y saber como llevar esto. ¿Cómo se hace esto? Só con orientación. Las personas que procuran orientación van a decir lo que es necesario o que puede fechar el óleo hasta donde usted puede avanzar para usted no pular degrados y ir nivel en nivel porque así y acuabino nos enseñar el fervor no puede llevar una actitud sin pasar por la moderación sin pasar por el buen equilibrio buen senso y esto que acuabino llamó atención de Shimon y Levi y luego en el futuro para frente cuando él se despede de él también llama atención de él la vida entera y acuabino porque él entendía que esta calidad de fervor y entusiasmo tiene que ser muy, muy, muy controlada. Shabbat shalom. Shabbat shalom.